Ayer cabalgata maravillosa, ¿verdad? Y hoy el arroz va a estar mejor. Arroz bueno con sus gambitas, sus pollitos, sus cerditos y sin tener que sacar la cartera. Eso es importante. Bueno, queremos deciros, somos el grupo Aires del Sur, no somos ni chirigotas, a veces formamos chirigotas entre nosotros, pero eso es una cosa de nosotros. Bueno, nos han pedido que vengamos un poco para ir ambientando esto mientras hace el arroz llega lo que es esta tarde las chirigotas, los cuartetos, que es lo típico del carnaval. Así que vamos a hacer unas rumbitas, unos tanguillos de Cádiz, que es lo que venga un poco también con el carnaval. Luego al final hemos hecho una coplilla de carnaval, así improvisada. Y lo único que se trata es de que paséis una buena tarde en el maraviento, terminando este carnaval y disfrutéis de este día maravilloso en San Pedro de Alcántara. Así que vamos a empezar con estos tanguillos de Cádiz. Y lo único que se trata es de que paséis una buena tarde en el maravilloso en San Pedro de Alcántara. Y lo único que se trata es de que paséis una buena tarde en el maravilloso en San Pedro de Alcántara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!